No es la primera vez que grabamos a la par del Mundial, siempre nos toca o Mundial o Juegos Olímpicos. Como nos tocan los años pares, cada dos años grabamos, o nos toca Mundial o nos toca Juegos Olímpicos. Los Cuernitos son como el número 13 en los discos. Están ahí, están ahí, podés creer o no, pero todavía no les hicieron ningún gol, gracias a Los Cuernitos y al Puff de la suerte. Nosotros somos músicos y vemos el fútbol como un espectáculo. Como ir al teatro, tranquilo, se mira con angustia, pero con respeto y sabiendo que estamos viendo un espectáculo, si fuéramos a ver una película o una obra de teatro o un concierto. Soy excelente, soy excelente, soy yo, soy excelente, soy excelente.